Quierome tú Quierome tú Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú Con ti, quiérome tú Cuando mi amor Ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú Con ti, quiérome tú Cuando mi amor Ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú Porque quiérome tú Cuando mi amor Ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú Porque quiérome tú Cuando mi amor Ya me quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que entiendo en tus brazos Porque aquí a mi amor Yo yo Y en tus brazos Y en tus brazos Y la pierdos Y el tipo En tus brazos El tipo Le Es un amor D Gracias. 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 Gracias.